Antes de abordar el tema que da título a este vídeo, me gustaría aclarar una serie de conceptos. Por ejemplo, lo que llamamos andaluz es un dialecto del castellano, aunque hay muchos que prefieren considerarlo un conjunto de hablas por la notable diferencia que existe entre unas y otras. En cualquier caso, comparte múltiples rasgos con otras variedades del sur de la península ibérica y de América, junto con las que forma lo que se conoce como variedades meridionales. Y, por supuesto, ya conocerás que el castellano comenzó a hablarse en este territorio en el siglo XIII, cuando fue arrebatado este al poder musulmán durante el reinado de Fernando III, rey conocido como el sobrenombre del Santo, tras lo cual se produjo la repoblación de estos territorios por habitantes que emigraron de la Castilla original. Mientras que las variedades centriionales presentan rasgos conservadores, las variedades meridionales tienen rasgos progresistas, lo cual quiere decir que las variedades meridionales han experimentado más cambios que las septentrionales y, por eso, están más alejadas del latín original. En cualquier caso, las características que presentan todas las variedades meridionales son el rotacismo, un fenómeno que consiste en que, a final de sílaba, la L puede ser pronunciada como una R. La pérdida de la D intervocálica, es decir, la consonante D en medio de la palabra entre vocales. La aspiración de la H, al principio de muchas palabras. El cuarto rasgo es la relajación de la S en posición inclusiva, es decir, cuando aparece detrás de la vocal cerrando la sílaba. Pero, sin duda, el rasgo más notable es el del seseo y el cefeo, que consiste en que en algunas zonas los sonidos S y Z no se diferencian, sino que se confunden, se pronuncia uno u otro. Por ejemplo, en las zonas de color verde se sesea, que lo que quiere decir es que, en este caso, todos los sonidos, tanto la S como la Z, se pronuncian como S. ¡Samué! ¡Espérate ahí sentao, que me voy a atar zapato! ¡Que me tienes harto! ¡Al final te voy a dar con la casuela en la cabeza! En cambio, en las zonas de color rojo, lo que se practica es el cefeo, que es la tendencia al contrario, es decir, aquí, en este caso, todos los sonidos, indistintamente, tanto S como Z, se pronuncian como Z. ¡Samué! ¡Espérate ahí sentao! ¡Que me voy a atar zapato! ¡Que me tienes harto! ¡Al final te voy a dar con la Z! ¡Con una filla en la cabeza! Pero, vayamos al lío. ¿Por qué el andaluz es un castellano mal hablado? Pues eso, digo yo. ¿Por qué todo el mundo cree que el andaluz es un castellano mal hablado? Durante siglos, el dialecto andaluz se ha convertido en el hazmerreír de los demás hablantes castellanoparlantes, al menos aquí en España. Esto se debe, sin duda, a que en el cine y en la televisión, modernamente y desde antiguo, a los andaluces se les ha asignado el papel o el rol de graciosos, siendo caricaturizados o caracterizados como personajes pertenecientes a una baja escala social. ¿El castellano mejor hablado? Hoy no existe ni un solo lingüista que sostenga una idea tan mítica como irreal. Vale, evidentemente, llegamos a la conclusión de que el andaluz no sería el castellano mejor hablado. Pero, en cambio, el castellano de Castilla sí. Existe la certeza de que la persona responsable de que se crea que el castellano mejor hablado es el de Valladolid fue una señora, una francesa llamada Madame Dolnois, que realizó en el siglo XVII un viaje por nuestro país y que recogió esa frase célebre en el libro de sus memorias, que se titula Relación del viaje de España. Bueno, evidentemente, en todas partes cuecen habas, pero considerar que el castellano mejor hablado es el de una zona altamente leísta y leísta resulta, cuanto menos, bastante incongruente. Oye, ¿qué estoy pensando? ¿Esto último lo puedes cortar luego? ¿Qué es que lo va a ver Araceli, una amiga mía de Valladolid, y no sé yo si... El castellano de Castilla no será el mejor castellano posible, pero es el que se enseña en las escuelas, porque es la variedad que se ha prestigiado hasta convertirse en la norma o el estándar. Ahora bien, imagínate que Felipe II no hubiera seleccionado una ciudad como Madrid, en el año 1561, como la capital de la corte, algo que parece que sucedió por su centralidad geográfica y por su ausencia de una fuerte aristocracia, entre otros factores. Imagínate que hubiera seleccionado una ciudad como Sevilla, una que en este momento, en pleno siglo XVI, es prácticamente la capital económica del reino. Una ciudad muy pujante, muy próspera, gracias a su salida directa al mar, gracias al Guadalquivir, a través del cual procedían cargados de oro los barcos procedentes de América. En ese caso, ten por seguro, no te quepa la menor duda, de que sería el andaluz y no el castellano de Castilla la variante que se entendería como más prestigiosa y posiblemente, incluso, por qué no, los hispanoparlantes se esforzarían, tal vez, en imitarla. Siendo así las cosas, ¿no te parece un poco arbitrario todo lo relativo a las normas y a los estándares de una lengua? Además, resulta bastante curioso que algunos de los rasgos lingüísticos del dialecto andaluz son debidos al castellano septentrional o castellano norte, en el que ya estaban incluso contenidos en la Edad Media. Estoy pensando, por ejemplo, en características lingüísticas como la aspiración de la H al comienzo de palabras como hambre o hembra. Estas palabras, originalmente en latín, contenían una F, una F que era un sonido que desconocían los hablantes de una lengua vecina al castellano, los hablantes de euskera, que provocaron que este sonido, la F, desapareciera, porque se esforzaban en imitarla o reproducirla, pero lo máximo que les salía era una aspiración. Por tanto, insisto, esta F desapareció en el castellano original, en el castellano norte, convirtiéndose en una aspiración. Y con una aspiración fue como se trasladó el castellano a la zona sur de la península por parte de los repobladores cristianos en el siglo XIII. Sin embargo, con el paso del tiempo, en el norte, en Castilla, desapareció completamente esta aspiración. No así en el sur, no así en Andalucía, donde se ha mantenido hasta nuestros días. Los hablantes castellanos, por supuesto, han perdido la conciencia de que ellos son los responsables de esta característica lingüística. Y ahora, curiosamente, les provoca gracia y llegan incluso a mofarse de algo de lo que ellos son responsables. Y aunque la mayor parte de las cosas que te estoy contando a lo largo de este vídeo deberían caerse por su propio peso, la realidad es que, por lo general, lamentablemente, los hablantes andaluces se sienten inferiores a los demás hablantes de nuestra lengua. De hecho, es bastante fácil escucharlos decir de sí mismos que hablan mal, lo que los lleva, en muchas ocasiones, a ocultar o a enmascarar su propio dialecto, su propio acento, delante de otras personas. Algo que, por cierto, también ocurre, lamentablemente, en algunas ocasiones, en los propios medios de comunicación autonómicos, que deberían ser los principales responsables de su apoyo y de su difusión. Pero, ¿por qué? Es irracional, es ilógico y es injusto. El dialecto andaluz no tiene nada de malo, más bien todo lo contrario. Posee una enorme riqueza, tanto léxica como fraseística, que resulta totalmente envidiable y que lo convierte, además, en un verdadero tesoro lingüístico. Las lenguas, sus dialectos, son únicamente instrumentos vehiculares para la comunicación y, por tanto, debemos alejar de ellos todos nuestros prejuicios basados en criterios de tipo social, económico o de otro tipo. Así que, ya sabes, si eres de los que lo tienes en menos, deja de practicar tu xenofobia lingüística porque no nos hace ninguna falta. Pero, por otro lado, si eres hablante del dialecto andaluz, háblalo totalmente sin complejos, porque tu dialecto vale una verdadera jarta.